Bueno, ¿cómo están? Una vez más, bienvenidos, bienvenidas a esta charla. Estamos solamente a dos días del safari de invierno de Vida Silvestre. Es una nueva propuesta que estamos invitando a personas de todo el país a sumarse a nosotros y participar en esta apuesta a conocer la biodiversidad, la vida silvestre, la naturaleza desde otra manera, más colaborativa, más participativa. Voy a compartir pantalla. Como saben, como ya les hemos dicho varias veces, esto va a ocurrir entre el 29 de julio, que es un viernes, y el 1 de agosto, que es un lunes, con un fin de semana en el medio. Y la idea es que durante estos cuatro días, personas en todos los rincones de Argentina salgamos a ver la naturaleza y cargarla dentro de Argentinat o iNaturalist, para poder sacar una foto de la biodiversidad que tenemos en invierno. Ahora vamos a ver un poco más de qué se trata esto. Para arrancar esta presentación, como siempre quiero contar un poco qué es la ciencia ciudadana, porque es la apuesta que estamos haciendo con esta invitación, justamente, algo de ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana es, por supuesto, los aportes que pueden hacer al conocimiento científico personas que no provienen necesariamente de un ámbito académico, que no son investigadores, que no son investigadoras. Personas que son ciudadanos, justamente ciudadanas, que a lo mejor solamente les interesa la naturaleza y quieren conocer un poco más de lo que tienen alrededor, pero al mismo tiempo, en esa búsqueda de conocimiento, pueden generar conocimiento también. Decimos siempre que si bien la ciencia ciudadana no viene a reemplazar a la ciencia, no viene a disputar el rol que tienen los científicos, las científicas, los aportes que pueden hacer para el conocimiento sí pueden ser de mucho valor. Sobre todo por una cuestión de números, de cantidad de personas involucradas. También es éticamente, filosóficamente, si se quiere, es una apuesta a producir nuevo conocimiento científico desde otro lado, desde un lugar más colaborativo, que va a venir a reducir esta brecha entre ciencia y sociedad. Dentro de esta idea de la ciencia ciudadana hay varias iniciativas, muchas que tienen muchos años, pero con la tecnología se ha avanzado muchísimo, porque nos permite, con un aparato doméstico como el celular, poder llegar a conocer un montón de cosas más. Y por eso, desde Vida Silvestre, estamos impulsando, hace ya tres años casi, el portal nacional de iNaturalist, que a nivel global es una de las plataformas más importantes de ciencia ciudadana. iNaturalist lo que permite a cualquier persona que tenga una cuenta creada allí es subir observaciones, así se llaman las unidades básicas de la plataforma, que son fotos o sonidos, que pueden ser tanto de animales, como de plantas, como de hongos, o evidencia de estos organismos, como una huella, como una pluma, como una flor. Y a nivel personal los usuarios van a poder llevar un registro de estas especies que se fueron encontrando e identificarlas también. Van a poder conocer el nombre de lo que observaron. Esto, para la conservación, es algo medio fundamental también, porque siempre repetimos que no se puede valorar y tampoco conservar, no se puede proteger lo que no se sabe que existe. Y ponerle un nombre también ayuda a que podamos saber que existe eso. Ayuda también a ampliar nuestra visión de lo que tenemos alrededor, que muchas veces es, muchísimas veces, es mucho más de lo que sospechamos. Así lanzamos desde 2019 Argentinat, es el portal para Argentina de iNaturalist, y la diferencia con la plataforma global, con iNaturalist, es que la experiencia está personalizada para el público argentino. Entonces vamos a poder conocer el nombre nacional, el nombre común que usamos en diferentes provincias o a nivel más nacional, y también el estado de conservación de estas especies. Esto es importante también, porque cuando vemos alguna especie amenazada, es importante que lo sepamos, y también estas coordenadas no se van a mostrar públicamente. Cualquier otra persona podría acceder a una observación que no sea de datos sensibles, pero si es una observación amenazada, eso no se comparte para justamente proteger estas especies. Desde que lanzamos a iNaturalist, ya se sumaron 600.000 observaciones nuevas, y más de 10.000 usuarios nuevos también. Esto es importante, porque parece trivial, pero al menos 600.000 veces alguien paró, tomó una foto de una planta, de un animal, y la subió acá, porque le llamó la atención, y así se generaron datos nuevos, y así hoy Argentinat es el segundo contribuyente de datos abiertos sobre biodiversidad a nivel global para Argentina. Esto significa que después de IBER, que es otra plataforma de ciencia ciudadana, también los registros que se van subiendo en Argentinat pueden ser descargados o solicitados por cualquier investigador o investigadora en cualquier lugar del mundo y de forma gratuita. ¿Cómo se accede a Argentinat? Bueno, hay dos formas. La primera es mediante la web argentinat.org en un explorador, y esa es la opción que recomendamos sobre todo si se quiere conocer un poco más sobre la naturaleza. Se puede explorar, se pueden revisar mapas, se pueden revisar proyectos, y después está la aplicación para dispositivos móviles, para el celular o para la tablet, que está disponible tanto para Android como para iPhone. Esta aplicación no está hecha tanto como para explorar, si bien tiene algunas características, está hecha sobre todo para subir observaciones mientras salimos al campo, o el campo puede ser también una plaza o nuestro propio hogar. Ahí, con estos QR se puede acceder muy sencillamente a cualquiera de los tres links, pero recomendamos la versión del explorador en una computadora o también incluso del celular. Los beneficios para los usuarios, como decíamos, es que cada persona puede llegar a un perfil personal, es una suerte de red social esto, tiene un componente social muy grande, donde puede llevar a nivel personal las especies que fue observando, dónde las vio y cuándo. Al mismo tiempo sirve, como decíamos, para identificar el nombre de cualquier organismo de manera automática en principio, después refinado por la propia comunidad y esto de poder interactuar también con otras personas con los mismos intereses que nosotros en nuestra ciudad, en el país y en todo el mundo. Si a nosotros, por ejemplo, nos interesa, sacamos una foto de un escarabajo que nos interesa mucho saber cómo se llama ese escarabajo, quizás las horas que tenemos no nos importan dando, pero si queremos llegar al nombre del escarabajo, bueno, podemos buscar cuáles son los expertos en escarabajos de Argentina, de América del Sur y del mundo y mandarles un mensaje diciendo tengo esta foto que observé en tal lugar, me das una mano y lo más probable es que te den una mano y puedas refinar un poco esa observación porque la comunidad es muy generosa con sus conocimientos también. Y esto es una de las cuestiones claves, la colaboración es clave, pero también al mismo tiempo cuando vos subís una foto como ese escarabajo te va a servir no solo a vos para saber lo que viste y que lo viste en tal lugar, sino que también esas observaciones van a sumarse a listas nacionales, a listas provinciales de nuestra ciudad, etcétera, que van a ayudar a tener una mayor comprensión de la biodiversidad de ese lugar. Y al mismo tiempo se van a subir a diferentes proyectos que los proyectos son páginas donde se van a ver reunidas observaciones con algún fin particular. Por ejemplo, escarabajos de Argentina. Si nosotros subimos un escarabajo y hay un proyecto que sea escarabajos de Argentina, cada vez que alguien suba una observación de un escarabajo en Argentina, va a ir ese proyecto y la persona que administre este proyecto justamente va a poder ver en un solo lugar toda esa información reunida día tras día o con el filtro que ellos quieran también. Y acá llegamos entonces a la propuesta que tenemos para estos próximos cuatro días, el Safari de Invierno de Vida Silvestre. Es un evento de ciencia ciudadana justamente que invitamos a hacer en todo el país con el objetivo principal de que las personas se conecten con la naturaleza y la puedan conocer. Por eso proponemos el uso Argentinat, pero en realidad si quieren salir a la naturaleza y no usar la plataforma también es una forma. Nosotros decimos que esta es una manera que encontramos que aparte de servirnos a nosotros les puede servir a otras personas, entonces por eso recomendamos que usen Argentinat para el Safari de Invierno. Van a estar generando datos de valor para la biodiversidad de Argentina y de todo el mundo y al mismo tiempo es poder conocer un poco qué es eso que tenemos alrededor. ¿Por qué el Safari de Invierno? ¿Por qué hablamos de Safari de Invierno? Bueno, porque la biodiversidad es dinámica, entonces si nosotros vamos a observar un parque, por ejemplo, en invierno, si volvemos en primavera, probablemente veamos cosas diferentes. Esto, por ejemplo, es una lista de las 10 especies más observadas en la provincia de Córdoba durante el invierno. El primero es el carancho, el segundo el pepitero de collar, después en el jilguero dorado, el sorsal chihuanco, después el tala, etc. Estas son las 10 especies más observadas, pero se podría hacer las 500 más observadas. Yo, por una cuestión de que no entran acá, me limité a las 10. Si volvemos en primavera a la provincia de Córdoba, vamos a ver que las 10 especies más observadas cambian. Y, por ejemplo, aparece el sapo, que claro, el sapo en invierno está hibernando, entonces no lo vamos a ver. Y aparecen otras plantas que empiezan ya a florecer, como la barba de chivo, que en Córdoba le dicen la gaña de perro, el espinillo, los cactus, llegan los flamencos, bueno. Y volvemos en verano, esta lista cambia de vuelta también y ya aparecen insectos. Se va, por ejemplo, la bactita asiática, una invasora, ya no la tenemos entre las 10 más observadas. Aparecen los picaflores, el sapo, es una de las especies más observadas que en invierno directamente no aparecía porque estaba hibernando. ¿Sí? Esto también puede pasar, por ejemplo, con las plantas. Estas son las plantas del área metropolitana de Buenos Aires, capital federal y el conurbano. Esto es en invierno. También vemos que aparecen 10 especies de plantas y si volvemos en primavera ya cambia la cosa porque las que tienen flores ya se empiezan a mostrar y son mucho más visibles que las otras. Si volvemos en verano va a pasar lo mismo. Bueno, esto es una muestra solamente con dos regiones de Argentina con dos tipos de observaciones pero esto cambia a nivel regional, a nivel de ciudad, a nivel de ecoregión. Es muy complejo. Por eso también hablamos del safari de invierno. La idea es entre todas las personas registrar la mayor cantidad de fotos o grabaciones de sonido en todo el país para ir construyendo el mapa de lo que se ve en invierno año tras año. Y después vamos a poder comparar qué es lo que pasa en invierno del 2022 con invierno del 2023 etc. Y lo mismo con las cuatro estaciones. Este es el mapa con las observaciones de Argentina. El de la izquierda muestra las observaciones reunidas hasta fines del 2019 después viene la del 2020 y finalmente la última es a fines del 2021. Entonces de a poco se va llenando el mapa y es lo que queremos que ocurra durante el safari de invierno. Llenar el mapa de Argentina con observaciones para ver qué es lo que encontramos durante esta estación. Entonces resumiendo sería eso. Lo que buscamos con el safari es sacar una foto de la biodiversidad de la vía silvestre de Argentina estación por estación año tras año construyendo conocimiento de una manera diferente más colaborativa. Y también es una oportunidad para que las personas que recién están aprendiendo sobre naturaleza puedan aprender mucho y las personas que ya tienen conocimiento un poco más avanzado ayuden a esas personas a aprender. Es una cuestión de colaborar y de compartir. Ahora que terminó el PowerPoint voy a compartir un explorador y voy a mostrar algunas cuestiones básicas del funcionamiento de la plataforma. Esto es desde el explorador. Si vamos a la home del sitio haciendo clic en el logo vamos a ver nuestro perfil donde vamos a poder ver las observaciones a las que estamos suscriptas. Cada vez que alguien sube, por ejemplo yo estoy suscripto a las de Argentina. Entonces cada vez que alguien suba una observación en Argentina me aparece en mi perfil. ¿Sí? Después hay algunas personas que estoy siguiendo también entonces cuando suben cosas me aparecen también. Y aparecen las noticias. Ahora como estamos cerca del Safari aparece esta noticia invitando a que si alguien quiere organizar un evento desde su ciudad está invitado a hacerlo porque el evento este fue pensado justamente para ser reapropiado reconvertido por un grupo por un por un área protegida todo lo que se consiga durante el Safari va a abonar a los otros proyectos también. Entonces es importante eso también. Si hay un proyecto que como decíamos el de los escarabajos o el de los árboles de Argentina o las aves de Córdoba todo eso cada que se suba algo durante el Safari va a ayudar sobre todo a los otros eventos a que aparezcan ahí también esas observaciones y se va a ir ampliando la lista. Bien para subir una observación es algo muy sencillo hay que ir al botón de cargar seleccionar los archivos y acá por ejemplo tengo esta es una carpeta de un viaje que hice a Rosario y voy a subir algunas fotos como para mostrar el tipo de observaciones que vamos a querer dentro de esta de este evento que es el Safari voy a cargar dos esto es un halconcito colorado que observé en el monumento a la bandera en Rosario y esto si no me equivoco es una piraña no estoy seguro pero creo que es una piraña que vi en cautiverio en el acuario del río Paraná también en Rosario ¿sí? entonces si se fijan ya al haber sacado la foto con la cámara la plataforma toma los datos de la imagen y nos pone automáticamente la fecha si ponemos si nos ponemos sobre el nombre la ubicación no la tomó porque esta cámara no tiene GPS así que la vamos a tener que ingresar manualmente pero antes de eso es interesante ver que si nos paramos sobre el nombre de la especie nos va a leer la foto por inteligencia artificial y nos va a tirar algunas sugerencias acá lo que dice la inteligencia artificial que se llama Computer Vision de iNaturalist o Argentinat es que está bastante seguro de que esto que vimos es un halcón del género Falco y abajo nos va a tirar algunas especies que cree que puede llegar a ser como no tenemos la observación marcada con ubicación la plataforma no sabe muy bien de donde le estamos diciendo que vimos esto entonces es interesante llenar esto y ponerlo por ejemplo lo vimos en Rosario vamos a buscar Rosario Santa Fe Argentina y nos va a poner un círculo esto es más o menos en la precisión de los lugares donde lo observamos si se fijan acá nos está tirando un rango de más de 12.000 metros entonces vamos a achicarlo un poco vamos a mentirle un poco a la plataforma ahora vamos a decirle que la vimos ahí en el centro de Rosario ahora lo afinamos un poco mejor pero es para que vean simplemente cómo cambia esto cuando la plataforma ya sabe que esto lo vimos en Rosario si nos paramos acá ahora va a decir estoy casi seguro de lo que viste es un halcón y mirá fíjate porque estas especies las vimos cerca fueron observadas cerca por otras personas entonces esta foto es efectivamente un halconcito colorado observado en Rosario también entonces vamos a marcarlo así si nos llevamos a equivocar nosotros o la plataforma me puede pasar también después van a venir usuarios que ya están formando parte de la plataforma y van a corregir esa observación respecto a este este pez vamos a ver qué nos sugiere nos dice que está casi seguro que es de la familia cerrazálmine a la que pertenecen justamente las palometas y las piranhas y ahí nos tira la imagen la especie que yo sinceramente no sé lo que es vamos a ponerlo así y después y después lo pueden corregir otras personas después podemos ir incluso un poco más a refinar cuanto más refinada sea esta observación mejor fíjense que acá lo que dice es que lo podemos haber visto acá en el centro de Rosario en cualquiera de este radio de cuadras pero esto yo sé bien que lo vi justo en la torre del monumento a la bandera así que puedo poner que lo vi justo ahí con una precisión de 8 metros o incluso menos porque estaba justo en este lado así que ahí va a quedar y respecto a la palometa fue observada en el acuario del río Paraná así que está acá y acá viene una parte muy importante también porque como les decía esta palometa fue observada en cautiverio no es que estaba libre no es que yo hice snorkel y vi de repente esta palometa en el río Paraná que podría haber pasado o fue pescado por un pescador y yo justo pasaba por ahí y le saco una foto no es un animal que estaba vivo pero estaba en cautiverio ¿sí? entonces es importante marcar eso con las plantas de jardín pasa lo mismo si vamos a un supermercado y queremos identificar un pez en la pescadería pasa lo mismo si vamos a un zoológico pasa lo mismo si vamos a un jardín botánico pasa lo mismo es muy importante marcar como que este organismo estaba en cautiverio o era cultivado ¿por qué? porque no es lo mismo decirle si vemos por ejemplo si esto fuera un león en un zoológico y nosotros ponemos como que apareció un león en rosario estaríamos ampliando la distribución de esta especie del león que es africano a rosario recordemos que esta es una plataforma para ver observaciones de biodiversidad entonces vamos a poder identificarlo vamos a tener en nuestra lista al león o en este caso a la palometa mora pero va a quedar con una observación casual significa en cautiverio que no está en condiciones naturales y esto es importante porque las observaciones que van a ser tomadas en cuenta para el zafari invierno van a ser las que no sean casuales justamente de todas formas nos sirve también para poder identificar eventualmente podrían servir a alguien que investigue las condiciones de los animales o las colecciones que existen de animales en cautiverio o en museos pero para este zafari invierno no se van a considerar si enviamos estas dos observaciones va a tardar unos instantes las va a guardar y ahora nos van a aparecer en nuestro perfil ahí es nada cuando entramos por ejemplo al halconcito colorado vamos a poder ver en la ficha de la observación cada uno de estos puntitos naranjas que aparecen en el mapa son observaciones de halconcito colorado en las inmediaciones esto se puede seguir sumiendo para afuera y vamos a ver en todo el país o incluso en otros como Uruguay o Brasil cada vez que se observó un halconcito colorado y vamos a poder tener de esta forma una distribución de la especie que si nos fijamos llega hasta Estados Unidos hasta Canadá es una especie que está en todos lados el halconcito colorado y cada uno de esos puntitos naranjas es una observación como esta que acabamos de subir nosotros respecto a la palometa quedó como casual no va a ser tomada dentro del proyecto porque está en cautiverio pero si se fijan aparece también en el mapa observaciones que fueron hechas del animal en cautiverio entonces podemos saber también que hay palometas en las cercanías y después hay algunas cosas más están los proyectos los proyectos como les decía son las colecciones donde van a juntarse observaciones nuestras y de otras personas según diferentes intereses esta por ejemplo fue a la de peces de Argentina que es un proyecto donde cada vez que alguien sube una observación de un pez dentro de Argentina se va a contabilizar acá acá aparece nuestra palometa y otras cosas que fueron subiendo otros usuarios de esta forma los administradores del proyecto pueden saber que se subieron ya 424 especies de peces en Argentina y si van al mapa pueden ver donde se los observó ¿si? en cuanto al proyecto de invierno del safari de invierno todas las observaciones que se suban se van a cargar en un solo proyecto que se puede ver desde acá como todavía no arrancó no se están cargando observaciones pero una vez que empiece este conteo del 29 de julio del 1 de agosto van a empezar a aparecer acá todas las observaciones de Suban dentro del territorio argentino durante esos 4 días ahí vamos a poder ver cómo se participó de diferentes lugares y demás cuestiones y cuando termine esta fecha vamos a dejar algunos días más para que se terminen de cargar las observaciones y el día 15 de agosto vamos a anunciar los resultados finales ¿si? y probablemente después se sigan sumando más cosas de alguna foto que no se llegó a subir o de alguna especie que se identificó después pero lo importante es que esto queda y puede servir ahora o puede servir dentro de 6 años no importa vamos a lanzar próximamente también la convocatoria al Safari de Primavera que se viene también dentro de 3 meses pero por lo pronto lo que queremos hacer con este proyecto que es el primero es el inicio al Safari de Vida Silvestre es esto lograr una forma de que las personas conozcan la naturaleza desde otro lado lo hemos dicho en otras oportunidades el Safari de Vida Silvestre antiguamente eran unos campamentos donde se llevaba a personas a conocer la naturaleza en áreas protegidas de Argentina esto se hacía en los 80 en los 90 y ahora estamos retomando un poco ese espíritu mediante la tecnología la idea es que en todo el país muchas personas estemos prestando la atención a la naturaleza y compartamos nuestro conocimiento de todas las maneras posibles bueno así que sin más que aclarar cualquier duda que tengan nos pueden escribir por las redes sociales de Vida Silvestre o por Argentinat esperamos que todos y todas puedan participar y nos volvemos a encontrar en unos días para compartirles los resultados gracias y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video